No es fácil amar, no me rompas en pedazos, no me ocultes la verdad. Está bien, no voy a llorar, fuiste en poco tiempo tanto, pero ya me da igual. Fuimos solo un momento y en tu piel te llevaste mi olor, simple es mi amor. No quise decirte adiós porque en tus palabras claras la calma llegó. Te llevé a mi pasado, te conté toda mi historia, te hablé de mis derrotas. Te encontré de casualidad, me encantaba tu mirada y tu forma de hablar. Fuimos solo un momento y en tu piel te llevaste mi olor. Simple es mi amor, no quise decirte adiós porque en tus palabras claras la calma llegó. Fuimos solo un momento y en tu piel te llevaste mi olor. Te llevaste mi olor. Simple es mi amor, no quise decirte adiós porque en tus palabras claras la calma llegó. Fuimos solo un momento y en tu piel te llevaste mi olor. Fuimos solo un momento y en tu piel te llevaste mi olor. Ahí va, sí veíamos el video. ¿Están ahí chicas todavía? Sí, están.